Malaíta Nairé Malaíta Nairé Se de llorar tu madre tanto como ya te quiere Y le hace de llorar tu madre tanto como ya te quiere Tú te fuiste de mi beira Tú te fuiste de mi beira El corazón chito peazo daría porque volviera Ayer corazón a peazo daría yo porque volviera No pasa y no me mira Corazón por la boca se me sale de fatiga Ayer corazón por la boca que se me sale de fatiga Que yo te quiero que tú bien lo sabes Que yo te quiero que tú bien lo sabes Ay tú bien lo sabes La causa tú eres de Tommy Malaí La causa tú eres de Tommy La causa tú eres primo de Tommy Malaí Malaí y te que no es